Una pregunta antes de empezar. ¿Alguna vez has comido insectos? Hoy abordaremos un tema que por decir lo menos es conflictivo en lo que a crianza de insectos se refiere. Por lo menos para culturas como la nuestra en la que no se tiene la costumbre de usar insectos para la alimentación humana, normalmente los usamos para alimentar nuestras mascotas y otros animales de producción como las aves. Pero debido al crecimiento de la población mundial y al agotamiento de recursos naturales sin contar la falta de tierras para cultivos y granjas, se han visto muchas alternativas y una de ellas es la cría de insectos para la alimentación de humanos, que si bien es cierto en muchos lugares del mundo se hace y es culturalmente normal, como ya lo dije es una costumbre que para muchos nos resulta muy difícil de adoptar. Uno de los problemas más grandes que afronta la población mundial es la falta de alimentos. No en todos los lugares del mundo la población tiene alimentos disponibles para consumir a voluntad. Dentro de la alimentación humana una de las grandes necesidades que debemos cubrir es la proteína de origen animal. Dado que ya casi 9 mil millones de personas necesitan alimentos, debemos buscar alternativas para un futuro alimentario sostenible. Un posible camino a seguir por mucho son los insectos. Las proteínas de origen animal derivadas de productos en base a insectos resulta ser una de las mejores opciones como proteína animal alternativa. En la actualidad en el mundo existen granjas de distintas especies de insectos cuya única finalidad es producir proteína animal ya sea para alimentación directamente de humanos o para alimentar otras especies animales, abaratando costos en la alimentación de estas especies, porque recordemos que en la alimentación de especies animales de consumo, las fuentes de proteína muchas veces son harina de pescado o harina de carne. Lo cual vuelve los costos operativos de estas producciones muy elevados. En el mundo se consumen más de 1.900 especies de insectos comestibles según la FAO, en Asia, Europa, África, América. La Unión Europea, por ejemplo, está tomando medidas para estandarizar los insectos como fuente de alimento definiendo reglamentos de inocuidad que permitan su venta para consumo humano, ya que como toda especie animal se debe producir y consumir bajo ciertas prácticas de higiene e inocuidad para salvaguardar la salud pública. No se conocen casos de transmisión de enfermedades o parásitos a humanos derivados del consumo de insectos, siempre que los insectos hayan sido manipulados en las mismas condiciones de higiene que cualquier otro alimento. No obstante, pueden producirse alergias comparables a las alergias a los crustáceos, que también son invertebrados. Según los datos disponibles de la FAO, de las más de 1.900 especies consumibles en el mundo, los insectos más consumidos son los escarabajos, coleópteros, 31%, las orugas, lepidópteros, 18%, y las abejas, avispas y hormigas, y menópteros, 14%. Les siguen los saltamontes, las langostas y los grillos, ortópteros, 13%, las cigarras, los fulgoromorfos y saltahojas, las cochinillas y las chinches, hemípteros, 10%, las termitas, isópteros, 3%, las libélulas, odonatos, 3%, las moscas, dípteros, 2%, y otros órdenes, 5%. Las Naciones Unidas nos dan cuatro razones importantes por las cuales el consumo de insectos se debe promover dentro de las poblaciones como un sustituto de proteína animal tradicional. Primero es que son nutritivos. Los insectos comestibles tienen en común que son de un valor nutricional importante teniendo pequeñas diferencias entre especies pero en general son ricos en energía, grasa, proteínas y fibra y en algunos casos será una fuente eficiente de micronutrientes como el zinc, calcio y hierro. Segundo, son ecológicamente sostenibles. El impacto medioambiental a largo plazo ocasionado por la cría de insectos es mucho menor en comparación al ocasionado por granjas dedicadas a la producción animal de distintas especies, siendo esto un punto muy favorable para la crianza de insectos como sustituto de este tipo de proteína animal. En el gráfico podemos observar cómo los requerimientos como alimento y agua que se necesitan para producir un kilogramo de animal vivo en el caso de los insectos, que en este caso se ha tomado como referencia al tenebrio molitor, es mucho menor a los necesarios para producir especies como el bovino, porcino o aves. Los insectos en general son extremadamente eficientes en la conversión alimenticia. Sin contar que el espacio necesario es significativamente menor que en el caso de la producción animal. Tercero, ofrecen oportunidades económicas, para muchos tal vez este sea el punto de mayor importancia, debido a las necesidades para la cría, esta crianza se puede dar tanto en ámbitos rurales como urbanos. Haciendo esto que la ventaja sobre otros sistemas productivos sea muy grande. Pueden ser viables en lugares donde sería imposible implementar una granja de animales convencional. Y no necesitan una capacitación extensa para poder lograr tener éxito en su crianza. Por ello muchas organizaciones internacionales apoyan de diversas maneras este tipo de crianzas en el mundo ya que no solo significa una fuente de proteína sustituta sino que es una fuente de ayuda económica para los productores. Cuarto, que son un recurso infrautilizado. Debido a la conocida limitación de recursos naturales en muchas partes del mundo, se considera que la producción de insectos se encuentra en un estatus de suspensión, ya que debido a la inevitable presión que se ejerce sobre la producción agrícola, se necesitan soluciones innovadoras para satisfacer la demanda mundial y esto solo se podrá conseguir buscando alternativas a las fuentes ya conocidas y que son muy exigentes en sus requerimientos. Se necesita reemplazarlas por fuentes de menor consumo y menor impacto ambiental. Supongo que este estatus de suspensión se debe a lo que mencionaba como una barrera cultural y de costumbres más que nada y probablemente pasen generaciones antes que en sociedades como las nuestras se normalice el consumo de algún insecto como fuente proteica. En algunas partes del mundo las granjas de insectos han crecido tanto que ya tienen estándares industriales en las cuales se crían insectos y se producen productos como harina para tener una mejor aceptación en el público, con la que se fabrican diversos productos como panes, hamburguesas, embutidos, o se adiciona a una infinidad de productos o platillos para incrementar su valor nutricional. Según la Federación Internacional de Industrias de Pienzos, la producción de piensos animales a escala mundial fue de 720 millones de toneladas en 2010. Los insectos pueden complementar las fuentes tradicionales de piensos como la soya, el maíz, los cereales y la harina de pescado. Los insectos que poseen el máximo potencial inmediato para la producción de piensos a gran escala son las larvas de la mosca soldado negra, de la mosca doméstica y del gusano de la harina, pero se están investigando otras especies de insectos con este fin. Productores en China, Sudáfrica, España y los Estados Unidos ya están criando grandes cantidades de moscas para la acuicultura y los piensos de aves de corral a través de la bioconversión de residuos orgánicos. Esto quiere decir que se les daría un uso a residuos orgánicos provenientes de diferentes industrias para crear sustitutos para la alimentación de especies que posteriormente nos servirán de alimento. En mi opinión, en estas partes del mundo tal vez demoren muchos años o décadas en que la proteína proveniente de un insecto sea aceptada por la mayoría como proteína alternativa, pero no podemos negar su competitividad productiva tanto en recursos usados como en desechos creados y su evidente valor nutricional. Espero que las investigaciones avancen y en un determinado punto se tenga suficiente información al respecto para poder tomar una decisión acertada. Por lo pronto en lo personal como médico veterinario considero a los insectos una de las principales fuentes alternativas para la alimentación animal ya sean mascotas o animales de producción. Y su importancia será crucial en el desarrollo de estas industrias a largo plazo. Con respecto a la alimentación humana tengo mis reservas, acepto que son más culturales y de costumbres que otra cosa, pero las evidencias me llevan a pensar que en un futuro será algo normal. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en algún momento será común usar a los insectos como fuente de proteína alternativa para nuestra alimentación o en todo caso, en tu comunidad ya se consumen insectos? Me gustaría saber más al respecto y te agradecería dejes un comentario para que todos podamos tener la información. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad y dejar un me gusta que nos es de gran ayuda. Gracias. 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 Gracias.